...comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy 16 de diciembre. Y en primer lugar, damos cuenta de la aprobación del plan de actuaciones de la Inspección General de Servicios para el próximo año 2002. En él se relacionan todas las auditorías y las actividades ordinarias y extraordinarias que va a realizar la Inspección General de Servicios. Son 13 auditorías ordinarias que tienen que ver con varias áreas. Están todas ellas detalladas en la nota. Y en las que queremos hacer especial mención a la auditoría del cumplimiento de los catálogos de publicidad activa y a la auditoría que va a controlar el cumplimiento de la resolución de las peticiones de acceso a la información. Porque es un paso más en nuestra política de transparencia, que es una política, que saben, esencial para la acción del Gobierno y para el conjunto de nuestra acción política. La Consejería de Presidencia da subvención a varios ayuntamientos de la comunidad para financiar inversiones que nos van a ayudar a paliar los efectos socioeconómicos de la crisis en el mundo local. Se trata de unas subvenciones por valor de 12.552.000 euros, cuyos ayuntamientos beneficiarios tienen también detallados en la nota de prensa de Presidencia. La Consejería de Presidencia muestra también su compromiso con las víctimas de terrorismo a través del apoyo económico a la Asociación de Víctimas de Terrorismo de Castilla y León, con una subvención con una cuantía de 49.926 euros que tiene por objeto financiar los gastos derivados de su actividad en favor de la protección de las víctimas y el mantenimiento de su memoria. Nos acompaña hoy el consejero de Economía, que dará cuenta posteriormente del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, de manera detallada por la importancia de dicho plan para el mantenimiento y la mejora de nuestros servicios sociales. Se aprueba también el Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027, que va a contar con una inversión de 159 millones de euros para impulsar la cohesión territorial, la transición digital y la competitividad en esa provincia. Se aprueban 12,9 millones de euros para garantizar la movilidad pública en Castilla y León en el año 2002. Se trata de un anticipo por esa cantidad a los 131 titulares de las 243 concesiones de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera. Se trata de anticiparnos y compensar el déficit que se va a generar durante el próximo año 2022, a consecuencia de la situación que vivimos en este momento. Y, por tanto, a ayudar a mantener el funcionamiento de todas estas empresas que dan cobertura a nuestro transporte en nuestro mundo rural. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba también el Plan de Mejora de la Calidad del Aire por Ozono Troposférico. Tiene un conjunto de medidas. Son cinco medidas. La reducción de las emisiones, acciones conjuntas a escala local para combatir el cambio climático, planes de acción a corto plazo y protocolos para episodios elevados de ozono. La cuarta medida es reducir las emisiones de contaminantes precursores procedentes de la industria y otras actividades económicas. Y el seguimiento de los efectos de esta contaminación. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba 400.000 euros destinados a varios ayuntamientos para elaborar mapas de ruido. Se trata, en concreto, de 13 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y menos de 250.000. Y se van a destinar a financiar la realización de los trabajos de revisión de los mapas estratégicos de ruido y de los planes de acción en materia de contaminación acústica, con el fin de impulsar acciones encaminadas a mejorar la calidad ambiental en dichos municipios. Todas las capitales de provincia, excepto Valladolid y los ayuntamientos de Aranda de Duero, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Laguna de Duero y Medina del Campo están incluidos. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina una subvención de 92.500 euros al Ayuntamiento de Albazán, en Soria, para realizar obras de urbanización de su casco histórico. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destina una inversión de 1,77 millones de euros para la adquisición de material para la identificación individual de animales de las especies ovina, caprina y bovina. Se van a destinar a la compra de 1.629.000 unidades que se distribuyen entre crotales, auriculares, visuales, crotales, electrónicos, bolos y microchips inyectables. La Consejería de Sanidad autoriza también una importante inversión de 5,6 millones de euros para las obras de construcción del nuevo Centro de Salud de Aguilar de Campó, en Valencia. La contratación de obras de construcción de este centro, que tiene un plazo de ejecución de 19 meses, desde la firma del contrato y que va a dotar a esta zona básica de salud de una infraestructura de 3.500 metros cuadrados frente a los 1.238 que tiene el actual edificio. Es casi triplicar la superficie del actual edificio. Una importante mejora para esa zona de salud. La Consejería de Sanidad invierte también 3,8 millones de euros en la instalación y mejora de herramientas informáticas para el servicio regional de farmacia. Se trata de nuevas tecnologías que garanticen la mejora de la eficiencia y de la eficacia de determinados servicios asistenciales, como por ejemplo la atención farmacológica de los ciudadanos de Castilla y León. Por eso, se aprueba la contratación y la mejora de software que se va a utilizar en la gestión de estas acciones farmacológicas. La Consejería de Sanidad destina también más de 600.000 euros a la contratación de servicios y suministros sanitarios para la provincia de Burgos. Se trata del material necesario para pruebas analíticas de laboratorio en el complejo asistencial y la cobertura del servicio de realización de exploraciones diagnósticas por resonancia magnética para atender la demanda de los pacientes de la zona de Miranda de Ebro. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades financia con 240.000 euros un programa para promover la innovación empresarial en el ámbito de los servicios sociales. Está destinada al clúster de soluciones innovadoras de la vida independiente y para financiar la organización de acciones encaminadas a favorecer un sistema de innovación abierta en este ámbito de nuestros servicios sociales. Tiene tres orientaciones principales. En primer lugar, el clúster va a organizar jornadas técnicas especializadas de formación y mentorización bajo la temática de tecnologías para promover la autonomía e integración social. La segunda iniciativa es la puesta en marcha de un hub de innovación como mecanismo para consolidar en nuestra comunidad de forma estable la innovación que se genere en este sector de cuidados y dependencia. Y la tercera y la última acción consiste en la realización de un evento a modo de foro de encuentro e intercambio donde se pongan en común los avances en las prácticas del sector de asistencia a personas mayores y dependientes. La Consejería de Educación destina más de 15,8 millones para construir un nuevo centro que sustituya al Instituto de Educación Secundaria Vía de la Plata en Guijuelo, Salamanca. Esta es inversión de 15,8 millones de euros. Tiene un plazo de ejecución de obra de construcción de 36 meses, por lo que esperamos que su puesta en funcionamiento sea ya para el curso escolar 2025-2026. La Consejería de Educación destina también 300.000 euros para la reacción del proyecto de un polideportivo en Eras de Renueva en León. Se trata de una inversión concretamente de 295.862 para la reacción del proyecto básico y de ejecución, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud para este polideportivo. La Administración prevé que la obra se inicie en enero de 2024, con lo que estaría en funcionamiento para el curso 2025-2026, con una inversión total de 3,9 millones de euros. La Junta nombra a Ricardo Rivero rector de la Universidad de Salamanca, como resultado de su victoria en las elecciones del pasado 30 de noviembre. El candidato tomará posesión de su cargo en el próximo mes de enero para un mandato de cuatro años no prorrogables. La Junta concede desde la Consejería de Cultura y Turismo 85.000 euros a la Fundación Díaz Caneja para el desarrollo de sus actividades culturales. Y destina también 30.000 euros para la Real Federación de Tenis para financiar la organización del Máster Futuro Nacional que se ha celebrado en Valladolid entre los días 6 y 8 de diciembre de 2021. Ya sin más, Carlos, te dejo la palabra para que expliques el plan. Muchas gracias, vicepresidentes. Este es un plan del conjunto del Gobierno autonómico y, por tanto, es verdad que se puede coordinar más desde el área de Hacienda, pero la colaboración ha sido muy intensa por parte de las tres consejerías con competencias en el ámbito social, la Consejería de Sanidad, la de Educación y la de Familia e Igualdad de Oportunidades. Hoy lo hemos visto en el Consejo de Gobierno, lo ha explicado el vicepresidente, que hay varias obras de esta naturaleza y lo hay prácticamente en casi todos los consejos de gobierno. Y a veces no ponemos suficientemente en valor la importancia de las infraestructuras y de las inversiones en el desarrollo y en la calidad y en la equidad de esas políticas sociales. Es verdad que estas materias son materias que absorben fundamentalmente recursos de gasto corriente, pero no podemos olvidar que ha sido una prioridad y lo sigue siendo y lo se va a seguir siendo de la Junta de Castilla y León, el dotar de las mejores instalaciones, de los mejores medios técnicos en la prestación de estos servicios públicos esenciales. Lo fue también, por otra parte, en el contexto de la pandemia, porque sabíamos que en un horizonte de pandemia y en la posterior, cuando hay un momento pospandemia, la calidad de estos servicios también está asociada a la posibilidad de mejorar adecuadamente la dotación de las infraestructuras y de los equipamientos. Y por eso fue uno de los puntos que se acordó en el acuerdo y en el pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social que se formalizó entre la Junta de Castilla y León y los interrumpos parlamentarios, que recuerdan ustedes que en el punto 73 incluía textualmente la elaboración de un plan de inversiones sociales prioritarias para el periodo 2021-2015 con unos recursos de al menos 728 millones de euros. Esto es lo que cumplimos en el día de hoy. Les daremos la documentación del PowerPoint que desarrollaré a continuación con el objetivo que les planteo. En el ámbito de la sanidad, la inversión prevista para este periodo ascenderá a 625 millones de euros. En tres ejes esenciales, la inversión en atención primaria, 108 millones de euros. La inversión en atención hospitalaria, 459 millones de euros. Y las inversiones en tecnología de la información y la comunicación, 58 millones de euros. Por desarrollar alguno de ellos, de los 108 millones de euros de atención primaria, 91 millones se destinará a la construcción y reformas en centros de salud y 17 millones de euros a equipamientos en estos centros de salud. Y en lo que respecta al ámbito de la atención hospitalaria, de los 459 millones de euros hay un gran equilibrio de reparto entre lo que son las infraestructuras y los equipamientos. Para la construcción y reforma de hospitales, 227 millones de euros. Y para el equipamiento de estos hospitales, 232 millones de euros. Si entramos en el ámbito educativo, la inversión prevista para este periodo asciende a 247 millones de euros, de los cuales 196 se corresponden con las inversiones en enseñanzas no universitarias y el resto, 51 millones, con las inversiones en enseñanzas universitarias. Dentro del ámbito universitario, esos 196 millones se dirigen, 99 millones a obras nuevas y ampliaciones de centros educativos no universitarios, 67 millones para inversiones en reparación, mantenimiento y sustitución y 28 millones para equipamiento de estos centros educativos. Y finalmente, en lo que respecta al área de familia, de los servicios sociales, la inversión prevista son 157 millones de euros, de los cuales la mayor dotación se centra en las inversiones de centros de personas mayores, 133 millones de euros, centros de personas con discapacidad, 12 millones de euros, inversiones en centros de menores, 9 millones de euros, e inversiones en escuelas de educación infantil e instalaciones juveniles, 4 millones de euros. En síntesis, estamos hablando de una inversión global del plan de 1.029 millones de euros, que supera ampliamente las previsiones del punto 73 del acuerdo que se firmó con los distintos grupos políticos para la recuperación económica y que, a su vez, incrementa un 41,4% las dotaciones del plan vigente hasta el momento actual. Pasamos de 728 millones a 1.029 millones de euros, con una distribución por áreas que es la que usted tiene aquí, de los 1.029 millones 625 van para sanidad, 247 en el ámbito de educación y 157 para el área de servicios sociales, de tal forma que, de las inversiones sociales prioritarias, el 61% es absorbido por sanidad, el 24% por educación y el 15% por servicios sociales. No obstante lo cual, como parece natural, y también vinculado a la propia existencia de los fondos Next Generation, que orienta sobre todo a servicios sociales, es esta área en la que más crece, que crece respecto del periodo anterior multiplicándose por más de cuatro, al pasar de 37 millones de euros de inversión hasta alcanzar los 157 millones de euros. Incrementos muy relevantes, pero no de ese volumen alcanzan las áreas de sanidad y de educación. Y, sin más, pues esta es la explicación con carácter general y, lógicamente, pues a la disposición de las preguntas que quieran formular. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Y ahora vamos a comentar brevemente la situación epidemiológica en nuestra comunidad. He de decirles que la situación nos preocupa seriamente y está evolucionando de manera claramente desfavorable. La incidencia acumulada en estos momentos, a día de hoy, está por encima de 600, 655 a 14 días, pero con una incidencia a siete días de 419, lo que hace prever que el crecimiento va a continuar durante las próximas semanas. Las razones de crecimiento son todas superiores a 0,5 en todas las provincias, 0,64 en el conjunto de la comunidad y los números de reproducción también indican crecimiento y crecimiento sostenido y a buen ritmo. La provincia más afectada en este momento es Valladolid. Valladolid roza ya los 1.000 de incidencia acumulada, está en 963, tiene 626 a 7 días, lo que hace muy probable que la semana que viene se encuentre en cifras de incidencia que superen probablemente los 1.300, 1.400, incluso los 1.500 a mediados de la próxima semana. La siguiente provincia es Palencia, con una incidencia actual de 750 cada 14, pero con una incidencia de siete días de 474. Y la provincia con menor incidencia de toda la comunidad es Zamora, que tiene 535 cifras también muy elevadas y que también prevén un crecimiento durante las próximas semanas. Por esa razón, hemos llamado de manera continuada a la responsabilidad individual. Y hemos lanzado, vamos a lanzar la campaña que van a ver a continuación en medios, en redes sociales. No sé si podemos verla en este momento. Que tu cena familiar sea segura, también depende de ti. Que tu bar sea seguro, también depende de ti. Que Castilla y León sea segura frente a la COVID, también depende de ti. Que esta Navidad sea segura, también depende de ti. Junta de Castilla y León. Bien, este es el mensaje que vamos a lanzar a partir de hoy en todas las redes sociales para hacer un llamamiento a nuestra población para extremar las medidas de precaución. Continuar con el uso de la mascarilla, continuar insistiendo en la distancia social, en la ventilación y en la evitación de las actitudes o de los comportamientos o las situaciones de riesgo y, sobre todo, hacer un intenso llamamiento a la vacunación. Los datos siguen indicando el elevadísimo riesgo, la importantísima diferencia de riesgo entre vacunados y no vacunados en lo que respecta a ingreso hospitalario, ingreso en la uvi y fallecimiento. Estamos teniendo serios problemas, es decir, que hemos tenido pacientes ingresados y, desgraciadamente, algún paciente fallecido menor de 40 años en personas no vacunadas. Hacemos un llamamiento a toda la población a que acuda a los centros de vacunación. Si no está vacunada, que acuda a los centros de vacunación cuando se haga el llamamiento. Vamos a esperar la aprobación definitiva hoy de la vacunación de mayores de 50 para poner en marcha también esta campaña de vacunación. Y hoy mismo el Centro Europeo de Control de Enfermedades, el ECDC, en un informe que ha emitido hoy mismo, indica que van a ser necesarias medidas no sanitarias para contener el avance de las variantes Delta y Omicron y mantener manejable nuestra prestación de servicios y nuestra asistencia sanitaria. Por tanto, hacemos nuestro llamamiento a evitar grandes reuniones públicas o privadas, fomentar, como dice el mensaje, el uso de la mascarilla, reducir contactos entre grupos sociales y laborales diferentes, priorizar el teletrabajo siempre que sea posible. Vamos a mejorar nuestras estadísticas, nuestras técnicas de rastreo. Hemos solicitado un incremento de dotación de nuestros rastreadores. Y vamos a valorar lo que salga hoy del Comité de Salud Pública y lo que salga de nuestro Comité de Expertos, que hoy mismo va a reunirse esta tarde para valorar la pertinencia o no de nuevas medidas. También se ha solicitado, a través del consejero de Fomento, la reactivación de los CECOPIS para insistir en la vigilancia del cumplimiento de las medidas actualmente en vigor. Insistimos, la situación es una situación preocupante. Nuestras tasas de ingreso en UCI y en hospital por 100.000 habitantes, los nuevos indicadores, han resistido bien con la vacunación hasta este momento, pero estamos alcanzando unos niveles y unos números de incidencia que hacen muy previsible que tengamos serios problemas de saturación asistencial en las próximas semanas si no extremamos las medidas. Insisto, la situación es altamente preocupante y pedimos a nuestra población que extreme las medidas de precaución. Saben ustedes que ya se ha detectado un brote por la variante Ómicron en Soria. Hoy se va a reunir el CECOPI en esta provincia. Tenemos ya más de 70 casos. Es una variante extremadamente transmisible, extremadamente transmisible, pero he de decir que los datos que tenemos hasta este momento no indican que haya una letalidad más elevada, sino más bien al contrario. Insisto que estamos al principio del crecimiento de esta variante en Europa y en nuestro país y concretamente en nuestra comunidad, pero lo importante no es solamente la letalidad, sino los elevadísimos números a los que nos vamos a enfrentar en las próximas semanas. Eso está también saturando la actividad de nuestra asistencia primaria. He de decirles que pedimos a los ciudadanos el máximo respeto y compromiso y responsabilidad con nuestros profesionales. Ayer, desgraciadamente, dábamos datos del Observatorio de Violencia y de Agresiones en el ámbito sanitario, datos muy desfavorables. Y yo quiero llamar especialmente la atención a nuestra población sobre unas personas que llevan sometidas a una extrema tensión durante ya casi dos años, con unas condiciones de trabajo muy difíciles, muy difíciles. Y lo menos que se puede pedir es respeto a nuestros profesionales. Respeto, cariño y admiración sería lo propio. Pero si el cariño y la admiración, yo creo que se lo tiene la inmensa mayoría, el respeto es exigible y no es tolerable y no vamos a tolerar, como hemos dicho ya muchas veces, en que se produzcan estas situaciones. Por tanto, esta es la situación a día de hoy. Y esperamos días difíciles, esperamos días difíciles durante las próximas semanas y, por tanto, llamamos a toda la población a secundar, a compartir los mensajes que hoy lanzamos en esta campaña. Nada más, muchas gracias. Estamos a su disposición para las preguntas que quieran hacernos. Hay 70 casos de Omicron, ¿no? Es eso. Y luego querría saber, esta reunión que va a dar del Comité de Expertos de Sorola COVID, para nuevas medidas, ¿en qué línea? ¿Serían medidas ya de restricción de aforos, restricción de horarios? ¿En qué línea? En la línea que determinen el Comité de Expertos. Nosotros ya descartamos en su momento la aplicación del pasaporte, por su, entendemos, ineficacia, porque entendemos que el pasaporte desde el punto de vista de la evidencia publicada, de la evidencia de las políticas públicas, no ha colaborado al control de la epidemia en este momento. Los números así lo dicen y las comparaciones con otras comunidades, con el pasaporte en vigor así lo dicen y con otros países con el pasaporte en vigor así lo dicen. Hay otras medidas, limitación de aforos, restricciones, campañas, una serie de medidas que se van a valorar, pero que son los miembros del Comité de Expertos los que van a darnos una priorización de las medidas. Se reúne también el Comité de Salud Pública a nivel nacional, que también tiene que valorar todo el llamamiento que ha hecho el ECDC y valorar su traslación a nuestro país. Por tanto, hay que tomar medidas en el conjunto del país. Esperamos que se tomen medidas en el conjunto del país y cuando se hayan producido estas reuniones y el Comité de Expertos haya hecho su informe, nosotros, como hacemos siempre, nos someteremos a la valoración del Consejo de Gobierno para tomar las medidas que entendamos que sean más pertinentes. Sí, parece que uno de los focos actuales está en los centros educativos, en los colegios, ya que los niños son el colectivo que no está vacunado. No sé si se plantean adoptar algún tipo de medida en los centros, ya que están cercanas a las vacaciones de Navidad. Y si el Consejo de Expertos se pronuncia esta tarde, ¿es posible que mañana hubiera un Consejo de Gobierno para tomar las medidas con urgencia? Gracias. No está prevista la realización de un Consejo de Gobierno mañana. En este momento, insisto, las tasas de hospitalización en planta por 100.000 habitantes a siete días y la de hospitalización en UCI a siete días son todavía unas tasas que están dentro del nivel bajo de riesgo, pero dependiendo cómo evolucione tomaremos las medidas. En principio, no hemos previsto un Consejo de Gobierno extraordinario. En cuanto a lo que me pregunta por los colegios y los centros escolares, las medidas siguen en vigor en los centros escolares, las medidas están en vigor, seguimos tomando exactamente las mismas precauciones que hemos tomado. Nosotros no habíamos variado esta cuestión. Y en principio es normal que en la población no vacunada haya más incidencia. Pero eso no quiere decir que no haya niveles de incidencia muy elevados también en población vacunada. Pero es normal, y lo hemos visto, cuando se ha empezado a vacunar a los menores, pues la incidencia va bajando a medida que se incrementa la campaña de vacunación. Nuestra mayor urgencia en el caso de los menores es poder vacunar, pero para poder vacunar lo que necesitamos son dosis. Con 54.000, que es lo que hemos tenido hasta ahora, pues no podemos ir más allá de lo que nos dan. Pero la urgencia dentro del ámbito escolar es la vacunación. Ante esa situación de días difíciles que dice que vienen, no sé si hay que pasar de las recomendaciones precisamente a tomar medidas. Y luego también quería preguntar sobre presupuestos después de lo que pasó ayer. Si consideran, no sé si se ha hablado en el Consejo de Gobierno, si hay preocupación en el Consejo de Gobierno porque no se puedan aprobar los presupuestos y si creen que está más cerca o más lejos el acuerdo. Gracias. Muy bien. Nosotros ya hemos tomado medidas. De hecho, la más importante que es la vacunación. Seguimos liderando la vacunación también en las dosis extras en el conjunto de la Nación. Estamos tomando medidas asistenciales, estamos tomando medidas de rastreo, estamos tomando también medidas de recomendaciones. Lo que no podemos es tomar medidas que entendamos que no son eficaces. Tomar medidas por tomar medidas no tiene mucho sentido. Y las medidas tienen que ir en paralelo a la situación de saturación hospitalaria y a las recomendaciones nacionales y de nuestro propio comité de expertos, así como las recomendaciones que hoy mismo ha hecho públicas la ECDC. Es decir, esto es de esta mañana. Este informe del ECDC es de esta misma mañana. Y nosotros vamos a tomar las medidas de acuerdo, en principio, al Comité de Salud Nacional que se reúne esta mañana y que tiene que valorar este informe del ECDC. El ECDC saben que es el Centro Europeo de Control de Enfermedades. Máximo Organismo de Salud Pública a nivel europeo, que traslada sus recomendaciones a nuestro interterritorial de salud pública. Y con eso, y las opiniones de los expertos, se tomarán las medidas. Pero no se puede decir que hayamos estado en las recomendaciones, porque es que llevamos más de dos millones de personas vacunadas completamente, más de 700.000 dosis de refuerzo y una inmensa serie de medidas y de trabajo. Por tanto, se están tomando las medidas que entendemos que son eficaces, pero la situación es difícil, como es difícil en el conjunto de Europa y va a ser más difícil. Y hay que decir eso a la gente porque la variante es muy, muy, muy transmisible, más transmisible de lo que hemos visto hasta ahora. De eso estamos seguros, aunque insisto, de una letalidad y una morbilidad que en principio parece inferior a lo que hemos tenido hasta el momento. Por tanto, no queremos aterrorizar a la población, queremos informar de la situación, de lo que es previsible, para que entre todos salgamos de esta. Sobre la pregunta de los presupuestos, estoy seguro que también el consejero de Economía querrá hacer una precisión. Nuestra precisión es que nosotros tenemos un gran presupuesto, tenemos un presupuesto diseñado para la recuperación, para aprovechar los fondos europeos, para implementar las medidas necesarias en esta situación. El funcionamiento de la Administración autonómica nos ha permitido tener buenos números en el conjunto de la nación, tanto en disminución de cifras de desempleados como en crecimiento. Y lo que hacemos es un llamamiento desde el Consejo de Gobierno a todos los actores de la negociación a evitar el maximalismo. Yo creo que tenemos que llamar a todos los que participan en el diálogo a la reflexión y a poner siempre, siempre delante de cualquier otra cosa el interés de todos los ciudadanos de la comunidad. Hay cosas que serían completamente inexplicables, lo hemos dicho estos días. Y nosotros seguimos trabajando y, desde luego, seguimos dispuestos al diálogo y a la negociación. No hay maximalismos, vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando con Por Ávila y con todos los grupos parlamentarios. Y yo creo que Carlos, estoy seguro, tiene algo bueno que decir del presupuesto del que es el padre. Bueno, lo has explicado muy bien. El padre somos todos, la verdad, porque se aprobó por el Consejo de Gobierno y a partir de ese momento ya es el trámite parlamentario. Y ya he señalado una cosa que es cierta, que es que tenemos un buen presupuesto, esa era nuestra misión inicial, es un presupuesto que sirve también para la igualdad en el territorio y la voluntad es que haya el máximo volumen de mano tendida y de voluntad de acuerdo y también de compromiso por parte del conjunto de los grupos políticos para sacar adelante un acuerdo y que permita desarrollar las iniciativas que figuran en el proyecto de presupuestos. Buenos días, vicepresidente. Quería preguntarle dos cuestiones, insistiendo un poquito sobre el tema de las medidas, ¿cuál es el nivel, el umbral de ocupación hospitalaria que tiene que alcanzarse para tomar medidas más restrictivas? Y segundo punto, Alfredo Corel, catedrático de inmunología, decía hace unos días que él sería partidario de poner en marcha el pasaporte COVID y sobre todo entre los jóvenes para disuadirles de ir a las discotecas y también hacer test de antígenos gratuitos como ha hecho por ejemplo Madrid. Bueno, sobre qué nivel de saturación tenemos que alcanzar, pues en principio un nivel de saturación que dificulte la continuidad asistencial normal y sobre todo unas tasas de hospitalización semanales que empiecen a introducirse no en el riesgo bajo donde están sino en el riesgo alto. Ya sabe que una cosa es la saturación en este momento y otra cosa es las tasas de ingresos por cada 100.000 habitantes. Es el número de personas que ingresan cada semana y es el número de personas que están. ¿Por qué es diferente? Porque depende de la duración de la estancia media hay más o menos ocupación. Una cosa es la ocupación y otra cosa son las tasas de hospitalización. En este momento la ocupación nos permite seguir prestando la asistencia sanitaria de manera habitual. Quiero corregir primero una cosa porque he dicho un dato que creo que me he expresado mal. Hay 70-80 casos en un brote en Soria, pero Omicron son 7 casos. No vayamos a… Está pasando ahora mismo la información y lo voy a decir con precisión. Hay 8 casos de Omicron en Soria y hay brotes de Delta que suman 70 casos. Si yo no estoy equivocado, esto de que te pasan la información en directo es lo que tiene. Sobre las opiniones de Alfredo Corel, yo me parecen muy respetables y es una de las cosas que hemos valorado durante estos días. Pero lo que dice el margen de beneficio sobre el pasaporte COVID, el estudio científico publicado más reciente, que es un estudio de Lancet, dice que el beneficio se concentra básicamente en aquellos sitios donde hay bajas tasas de vacunación y no es nuestro caso. Y lo que dicen otras evidencias y sobre todo las evidencias de las políticas públicas es que en países donde se ha instalado con mucha anterioridad a nosotros, por ejemplo, Bruselas, Bélgica y otros países europeos, no solo no ha frenado la difusión, sino que se ha producido también un incremento exponencial de los casos. No parece tampoco que esté teniendo una excesiva efectividad en las comunidades de nuestro país donde se ha implantado. Miran las cifras de incidencia hoy mismo en el País Vasco o en Navarra. Por tanto, una cosa es si teóricamente esto es bueno o no, que teóricamente medicina, esto ocurre con mucha frecuencia, hay cosas que teóricamente parece que van a funcionar, pero luego la evidencia dice que no funcionan. ¿Por qué entendemos que no funciona y por qué hemos tenido esta controversia dentro del grupo de expertos? Y es verdad que hay una controversia, no hay una verdad absoluta en este momento, porque nosotros tenemos muy poco margen de mejora en la vacunación y porque lo que sí que parece es que el concepto vacunado como no transmisor no es un concepto correcto, los vacunados transmiten. Y por tanto, si le dices a la gente que puede entrar en un sitio de ocio, de restauración, el que sea, y sentirse seguro porque todo el mundo está vacunado, a veces lo que haces es provocar un incremento de la difusión. Y ese ha sido el motivo de no tomar esa decisión en esta comunidad. Insisto que aún queda evidencia por publicar, la evidencia en medicina se produce de forma acumulativa, hay que hacer estudios de salud pública que demuestren una cosa u otra. Pero ahora mismo de todas las comunidades de España, con mayores tasas de vacunación, me parece que ahora mismo tenemos dos comunidades por encima de nosotros, no sé si son dos o tres mayores tasas de vacunación, y solo una tiene pasaporte. Las demás que tienen pasaporte están por debajo. Por tanto, si el objeto de instaurar el pasaporte es incrementar las tasas de vacunación y los números nos dicen que no se está produciendo este efecto y nosotros sí que lo estábamos teniendo no tiene mucho sentido. Sobre los test gratuitos que dice usted a impuesto a Madrid, Madrid en este momento no nos ha proporcionado porque es que hay una rotura de estocaje y no se han podido poner a disposición. Por tanto, esto no está ocurriendo. Pero dicho esto, también hemos valorado esta opción y entendemos que la relación coste-beneficio de la medida también es dudosa. Entre otras cosas, porque también hay que decir a la gente que los test son efectivos cuando uno es sintomático, nos están funcionando muy bien. Probablemente el incremento de nuestras tasas de positividad tiene mucho que ver con la utilización masiva por parte de la población de los test de antígenos, que está permitiendo a la población tomar decisiones anticipadas, aislarse de sus familiares, no poner en riesgo por sus familiares y nosotros recomendamos que se utilicen los test de antígenos, pero un solo test gratuito en pacientes asintomáticos no parece una gran idea como estrategia de prevención. Entre otras cosas ya hemos visto que ha ocurrido en algunos eventos en los cuales se ha hecho todo el mundo un test de antígenos. Para ir a un evento han sido todos ellos negativos y después se han resultado infectados los 200. Por tanto, una cosa es lo que teóricamente parece eficaz y otra cosa es lo que la evidencia en la práctica, porque las cosas hay que aterrizarlas a la práctica, cuando se aterriza a la práctica a veces la idea no resulta tan buena. Y esa es la razón por la que nosotros no hemos hecho esta apuesta, ni nosotros ni ninguna otra comunidad, pero incluso Madrid ha hecho un anuncio, pero el anuncio de momento se ha quedado en un anuncio, entre otras cosas, porque hay un problema de suministros. Nosotros lo hemos dicho antes y lo decimos ahora, nosotros nos sujetamos a la evidencia de los resultados de las políticas públicas. Cuando ocurre una cosa que es favorable en una política pública, y esta comunidad la ha visto, nosotros la adoptamos. Pero, entre tanto, nuestra intención es hacer aquello que entendemos que es eficaz e intentar no despistar mucho a nuestra población. Hablaba anteriormente del informe del Centro Europeo de Control de Enfermedades. Pero lo que dice concretamente es que pide a los gobiernos medidas más drásticas. Yo no sé si se está… ¿Qué entra dentro de drásticas para el Gobierno de la Junta? Medidas más drásticas de las que tenemos en la actualidad, claro, estamos completamente de acuerdo. Por eso creemos que ese informe, insisto, del Centro Europeo de Protección de Enfermedades, que ha llegado hoy al Consejo Interterritorial de Salud Pública, tiene que producir una propuesta de medidas dentro del Consejo Interterritorial. Esperamos que se produzca una propuesta de medidas dentro del Consejo Interterritorial y también será analizado por nuestros expertos y nosotros, con el resultado de las dos cosas, tomaremos las medidas necesarias. Pero que el informe dice que hay que tomar más medidas restrictivas, claro, cuando se refiere más medidas es a esto a lo que se refiere. Pero vamos a hacer las cosas por orden. Hay un Consejo Interterritorial hoy que está debatiendo este asunto y habrá una reunión del Consejo de Expertos y nosotros, a la vista de ambas cosas, tomaremos las decisiones que sean oportunas. Sobre la negociación de presupuestos, ayer el señor Raúl de la Hoz comentaba al salir de la reunión con Por Ávila que había prevista también o que se estaba también negociando con la unión del pueblo leonés. Parece ser que desde UPL dicen que la negociación se reduce básicamente a un café. No sé si se va a incrementar la negociación y si cree que va a ser más fácil encontrar el apoyo a los presupuestos con UPL que con Por Ávila. Bueno, la negociación está en este momento abierta con todo el mundo. Yo creo que hay que tomar menos cafés. Los cafés no nos sientan bien. Es un poco más de tila que de café. sería mejor para avanzar en las negociaciones. Es decir, hay que intentar bajar un poco el volumen, bajar la escenografía. En todas las cosas, porque a veces las cosas resultan muy visibles. Y sobre todo porque yo siempre digo que es bueno tratar a los ciudadanos como si fueran mayores de edad. Y yo creo que lo que hay que hacer es negociar con seriedad. Nos quedan días para negociar. Nadie está cerrado a nada definitivamente. Y lo que vamos a hacer es trabajar para tener el mejor presupuesto posible para nuestra comunidad. Y a todos les pedimos, a nuestros partidos, a nosotros mismos y a nuestros interlocutores, el máximo de generosidad para poder llegar a un acuerdo. Sí, el tiempo se agota. El pleno de presupuestos es ya la próxima semana. Antes le preguntaba a mi compañera si la negociación de Por Ávila con Por Ávila la ve cerca. Y también quiero que me precise a quién recomienda que se tome esa tila. A todos. A todos, a todos. Nosotros también. Yo, de hecho, creo que es una buena bebida para todos. Y el tiempo se agota, sí. Eso suele ocurrir en las negociaciones que se llevan hasta el final. A mí no me gusta como política llevar las negociaciones hasta el final. Porque a veces pasan cosas. Cuando uno pone las cosas en el límite. Pero bueno, es un escenario de negociación y esto es frecuente. Pero insisto, nosotros tenemos la máxima confianza en que la propuesta presupuestaria es una propuesta buena para el conjunto de la comunidad y buena para todas y cada una de las provincias. Y así lo dicen los números. Y creemos que sería una insensatez no poder llegar a un acuerdo de una insensatez que todos pagaríamos. Se refería usted en un tuit a la soberbia. No sé a quién le achacas a soberbia. Y le voy a leer lo que ha dicho literalmente hoy el presidente de Por Ávila, referente a cómo salió ayer la cosa. La actitud del PP del chico guapo que sale de la discoteca y le dicen que no es un poco la reacción que experimentamos ayer. La del chico guapo que va a la discoteca y recibe un no y sale con una pataleta un poco infantil. Esto acaba de comentar. No sé si esto ayuda o… En fin. Ve cómo el café no es bueno. Vamos a intentar ser todos un poco responsables. Y yo creo que nosotros hemos tenido negociaciones con Por Ávila. Creo que son un partido responsable. Tenemos un buen gobierno de coalición que está dando buenos resultados. Y vamos a seguir trabajando. Y vamos a tratar de que nuestros ciudadanos nos mantengan a todos el respeto y la confianza que tenemos que ganarnos con nuestras acciones cada día. Sí, hola. Buenos días, vicepresidente. Yo le quería preguntar. Usted nos ha desgranado aquí unos datos y una situación que no es nueva. Lo llevan diciendo durante varios jueves. Entonces, no sé si la situación que usted nos dibuja de la pandemia entra en la lógica de que la comunidad siga estando en una situación de riesgo controlado. Si a usted le parece que el riesgo oficial de la comunidad es el riesgo controlado, ¿qué les lleva a la Junta a mantener esa catalogación de riesgo que se puede ver en su página web? Y luego le quería preguntar también si con el tema de la vacunación al ir bajando a tramos de edad en las que hay conjunto de población mayor, o sea, por debajo de 50, 50 años y 40 años, la pirámide poblacional se ensancha. Si hay suficientes, si tienen suficientes recursos de personal para acometer la vacunación de niños y para bajar a esta población. Y luego, ya por último, sobre el tema de la negociación presupuestaria, cuando dice que no le gusta o que preferiría que no se hubieran dejado las cosas para el último momento, me gustaría preguntarle explícitamente si se refiere usted al Partido Popular, porque ustedes con Por Ávila llevaban negociando bastante tiempo. Me refiero a todo el mundo. No voy a introducir más tensión de la que hay en la negociación. No es una buena cosa. Yo creo que lo que hay que intentar es todo lo contrario. Y no vamos a introducir ni un gramo de tensión más. El presupuesto es un buen presupuesto, insisto. Vamos a intentar llegar a un acuerdo y no vamos a hacer una escalada de declaraciones que no conduce a nada más que a los ciudadanos asisten con perplejidad a una negociación sobre un asunto importante. Por tanto, nosotros no vamos a escalar en las declaraciones. Yo no lo voy a hacer. Comprendo que haya quien se sorprenda, pero nosotros no lo vamos a hacer. No es mi intención. Mi intención es proporcionar a los ciudadanos el mejor presupuesto posible. Sobre si vamos a tener presupuesto y sobre el ensanche de la pirámide poblacional. Bueno, la pirámide poblacional se ensancha un poquito ahora, entre los 60 y 50, y luego, desgraciadamente, no se ensancha nada. Más bien, todo lo contrario. Ya nos gustaría que nuestra pirámide fuera una pirámide, pero cada vez tiene menos pinta de pirámide. Pero sí, vamos a tener recursos seguros para poder atenderlo, porque lo hemos hecho durante todas las campañas de vacunación. Lo que sí que nos preocupa es el grado de cansancio y de saturación de nuestros profesionales. Eso nos preocupa mucho. Todas cosas porque se acercan unas fechas en las que todo el mundo va a disfrutar de sus vacaciones y nuestros profesionales van a continuar al pie del cañón en una situación muy difícil, que va a producir bajas, que vamos a tener mucha presión. Y eso sí nos preocupa. Pero la campaña de vacunación, estén seguros que va a seguir funcionando, como ha funcionado durante todo este año, liderando la vacunación en nuestro país con una campaña que creo que ha sido modélica. Los datos que acaba de decir. Piensa que hay que adoptar medidas antes de que llegue la Navidad. O sea, va a tenerse que celebrar un Consejo de Gobierno Extraordinario antes del 23 para esas nuevas medidas. O sea, la gente va a tener nuevas medidas antes de Navidad. ¿Cuántas? Ayer teníamos 11 casos, me parece, de Omicron. Por aclararlo un poco, no sé si hay más, o son los mismos que había ayer. Y luego, respecto a la vacunación de los menores de 50, ¿se va a poner en marcha ya? ¿O se va a esperar a que se vacunen a los niños y el resto de los grupos etarios? ¿O cómo va a ser? Gracias. Mayores de 50 se va a poner en marcha en cuanto esté aprobado, que se ha aprobado ya esta mañana. Lo pondremos en marcha antes de que acabe este mes. Es distinto, porque las dosis son distintas. Como bien saben, los viables son distintos, por tanto, no interfiere una cosa con la otra. Perdón que antes no he respondido a una cosa sobre la catalogación del riesgo y, efectivamente, la catalogación yo creo que no es buena. No estamos ahora mismo en una situación de riesgo controlado y tendremos que valorar cambiar esta situación. Pero, insisto, vamos a esperar a ver qué dice hoy el Comité de Salud Pública y qué dice hoy nuestro Comité de Expertos sobre si vamos a tener que tomar medidas. Respondo exactamente lo mismo que le ha respondido a su anterior compañero con exactamente la misma pregunta. Vamos a esperar a ver qué nos dice el Comité de Expertos. Vamos a ver cómo van nuestras tasas de hospitalización a siete días por 100.000 habitantes, que es básicamente lo que nos marca la urgencia y la necesidad. Y, sobre todo, la saturación y la posibilidad o no de mantener nuestra actividad asistencial de manera ordinaria. Hola, buenos días. ¿Trabajan en la posibilidad de que haya que prorrogar los presupuestos este año ante la cercanía del Pleno y las posturas están un poco distantes ahora mismo? No, no trabajamos esa posibilidad. No, son lo que les hemos dicho antes. Hay siete casos ahora mismo en Soria, más los que se anunciaron ayer. Pero les daremos una nota detallada con el número que tengamos hoy. No se preocupen que Sanidad nos proporcionará una nota detallada con el número que tengamos hasta el momento. Pero, insisto, en dos semanas serán muchos más y probablemente en muy poco tiempo la variante ocupará todo el espacio. Eso es lo que se ha visto en las otras ocasiones cuando hay una variante más transmisible. Y lo que va a ocurrir en estas próximas semanas, por eso estamos anunciando esto, es esto. Lo que va a ocurrir es que una variante de mucha mayor transmisibilidad va a ocupar todo el espacio con mucha probabilidad y, por tanto, va a aumentar el número de casos. Hola, buenos días. Cuando dice que la tasa de ocupación en los hospitales es de riesgo bajo y que de momento se mantiene la actividad asistencial, entiendo que ahora mismo en Castilla y León no se está suspendiendo ninguna operación por preocupación por el tema de COVID como está pasando en otras comunidades autónomas. No, en este momento no. Hasta el día de hoy no se ha suspendido ninguna actividad. Buenos días. No sé si le he entendido correctamente antes que se va a incrementar el número de rastreadores o las medidas… No sé si tiene… Se ha solicitado, voy a decirte el número de rastreadores. Tenemos en este momento 348 propios, 132 de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen 480 efectivos formados que vamos a ir incorporando y ya el pasado lunes hemos solicitado 60 efectivos más para pasar de los 132 actuales a 192. Bueno, si no hay más preguntas en la sala, vamos a dar paso a los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Es el caso de Sergio García, de Soria Noticias. Cuando quiera, Sergio, adelante. Buenos días. Hola, muy buenas. Yo, en primer lugar, quería preguntarle al vicepresidente IGEA qué medidas considera él… Ya hemos hablado del pasaporte COVID, pero qué medidas considera él que serían efectivas en este momento para parar esta nueva ola. Luego, sobre los brotes. Ha dicho que va a mandar una nota de prensa, pero la verdad es que yo me quedo ahí un poco con la copa. No sé si esos 70 casos son en brotes en Soria. Me he quedado ahí con la duda porque, además, algunos compañeros están informando de un brote en la capital entre sanitarios. Estamos a la espera de que la delegación nos pueda dar datos, pero no sé si la Junta sabe algo. Y luego, para el consejero de Economía y Hacienda, después de tres presentaciones del plan Soria y la nota de prensa que han mandado hoy con la aprobación, yo no sé si se puede concretar, por ejemplo, cuántos millones van del plan Soria este año o qué proyectos en concreto son los que se impulsan y están previstos para los presupuestos de 2022. Muchas gracias. Bien, sobre el brote en Soria, hay un brote que ha afectado a 13 profesionales sanitarios y que, por lo que respecta a los brotes de Almazán, donde se secuenció la variante, me parece que son 70 positivos. Se trata de brotes familiares. No todos estos brotes son de Ómicron, insisto. Como hemos dicho, se está investigando en este momento. La delegación de la Junta va a convocar el CECOPI a las 13.30 y ya se informará de la situación exactamente en este momento. sobre qué medidas son efectivas. No se trata solamente de qué medidas son efectivas, sino qué medidas son proporcionales a la situación. Todos sabemos lo que es efectivo y una cosa es qué es efectivo y otra cosa es de las medidas efectivas cuáles son las proporcionales a esta situación. En principio, nosotros insistimos en llamar a la población a hacer las cosas que sabemos que son efectivas. Es el uso correcto de la mascarilla, la distancia, ventilar los locales y evitar exposiciones en eventos masivos o en situaciones de riesgo. Y yo creo que eso lo sabe toda la población. Después hay una serie de medidas, todas ellas más o menos efectivas, medidas y evidenciadas con los estudios de salud pública, desde las restricciones máximas hasta la limitación de aforos. Y lo que tenemos que hacer es intentar acompasar las medidas que entendemos que son efectivas con el grado de saturación hospitalaria que tenemos. Y eso es lo que tienen que hacer y lo que nos tienen que proponer los expertos el día de hoy. Por tanto, medidas efectivas. Hemos visto a lo largo de toda la pandemia, desde limitaciones de aforos a restricciones, a todas aquellas medidas que impiden el contacto social o que limitan o que restringen el contacto social. ¿Qué medidas concretas? Pues las que se adecúen mejor a nuestra situación y las que además cuenten con el consenso sanitario de los expertos y de los responsables de salud pública que, insisto, están reunidos en estos momentos. Podemos volver una y otra vez al mismo asunto, pero yo, desgraciadamente, volveré a dar una y otra vez la misma respuesta. Y respecto a la pregunta de relación con el plan Soria, efectivamente, el proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León para el año 2022 incluye importantes dotaciones en materia de inversiones para hacer efectivos los proyectos que figuran en ese plan Soria. Y eso ha hecho que el incremento de las partidas de inversión para la provincia de Soria en ese proyecto de presupuestos sea especialmente relevante e importante. La relación concreta de los proyectos es la que figura en el mismo proyecto de presupuestos, con sus cuantías y dotaciones, y efectivamente algunas de esas dotaciones figuran en ese presupuesto para el año 2022. Desde el aeródromo de Garray hasta el Parque Empresarial del Medio Ambiente o hasta las dotaciones económicas para colaborar conjuntamente con la Diputación Provincial de Soria en un proyecto de incentivación desde el punto de vista demográfico. Y, por tanto, si uno analiza con detalle las partidas del proyecto de presupuestos de la comunidad para Soria, verá que ahí está la huella muy clara de ese plan Soria con sus proyectos y con sus dotaciones específicas para el próximo ejercicio. Seguimos adelante. Continuamos ahora en Zamora con la opinión. Manuel Herrera, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo le quería preguntar al vicepresidente IGEA primero en el tema de las medidas, insistiendo un poco en el asunto, si considera que tienen que ser medidas generales para toda Castilla y León en este caso o que puede haber medidas quirúrgicas que se apliquen en los territorios que tenga más incidencia. Y sobre todo el asunto le quería preguntar también por los datos demográficos que han salido hoy, que arrojan una pérdida de más de 7.000 habitantes para Castilla y León, aunque sí que hay un pequeño dato positivo, que es el del balance migratorio. No sé qué datos extrae la Junta de este informe. Bueno, sobre las medidas. Bueno, pues vuelvo a repetir otra vez las mismas consideraciones. Medidas efectivas, ya sabemos cuáles son. Las medidas de restricción del contacto social, con mayor o menor intensidad. Todas ellas se han puesto en marcha a lo largo de la pandemia. En este momento la incidencia en el conjunto de la comunidad es muy elevada, por tanto, no tiene mucho sentido plantear restricciones localizadas de una provincia o no, con cifras que oscilan entre los 700, los 900, los 500. Son todas ellas cifras de incidencia máxima. ¿Qué medidas en concreto? Insisto, aquellas que entendamos con nuestros expertos que se adecúan a la situación. En situación distinta, en esta ocasión, de las que hemos vivido con anterioridad. Insisto, la vacunación, afortunadamente, ha cambiado completamente el panorama. Si nosotros estuviéramos con esta incidencia en una situación de no vacunación, ahora mismo estaríamos en el caos. La otra pregunta era… Perdóneme. Sí, le había preguntado también por el tema de los datos de población residente que han salido y que arrojan una pérdida de más de 7.000 habitantes para Castilla y León, aunque hay un pequeño balance positivo en el saldo migratorio. La lectura acelerada, porque sabe que han salido hoy mismo, y efectivamente se confirma una buena tendencia, que es un balance migratorio positivo y un balance migratorio entre comunidades positivo, que para nosotros es muy importante. Es decir, viene más gente a la comunidad de la que se va. Y hay un crecimiento vegetativo muy negativo intensamente, entre otras cosas, porque saben que este año, aparte del incremento tremendo de la mortalidad por la pandemia, hay un descenso muy notable también de la natalidad, también relacionado con la pandemia, la ausencia de nucialidad en el año anterior. Por tanto, viene más gente a la comunidad que se va. Se confirma esa tendencia que ya cerró el año 2020, se confirma en este primer avance de 2021. Tenemos que leer los datos con calma, pero tenemos que ser capaces de aprovechar esa tendencia. Y, de momento, no queremos ir más allá. Tenemos que ver también el cierre a final de año y cómo acaba este año desde el punto de vista demográfico. Pero, en principio, hay una cosa buena, que es, por primera vez desde hace mucho tiempo, en 2020 y en 2021, viene más gente a la comunidad a la que se va. Y eso es una buena noticia. Nos quedan dos intervenciones. La primera de ellas nos lleva a León. Carlos Domínguez, de ahí León. Buenos días. Adelante. Hola, muy buenos días. Yo quería preguntar respecto a la negociación presupuestaria, ahora que hemos cambiado el slogan de Café para Todos, Atila para Todos, al hilo de lo que acaba de comentar, de que no contempla el Gobierno autonómico una prórroga de los actuales presupuestos, entiendo que porque no tendrían caje con la llegada de los fondos europeos, si esto significa necesariamente que, si no hay aprobación de presupuestos, no queda más remedio que convocar las elecciones anticipadas, a pesar de que se haya dicho por activa y por pasiva que no va a ser así. En otro orden de cosas, también quería preguntar cómo se encuentra ahora mismo un anuncio que se había realizado de la subvención de hasta el 25 % en los billetes de AVE para los empadronados en Castilla y León, que trabajaran fuera y que usaran el tren de manera recurrente, habitual. Se anunció, creo recordar, que posiblemente en octubre se pondría en marcha esta posible subvención, esta rebaja en el billete, pero creo que no está ahora mismo todavía efectiva. No sé cuál puede haber sido el motivo y qué plazo es el que prevén para que se pueda poner en marcha. Y al consejero de Economía y Hacienda quería, bueno, simplemente conocer un poco, si está calculado en detalle, qué porcentaje de fondos europeos, ha mencionado los Next Generation en concreto, que vienen a nutrir este plan de inversiones sociales prioritarias, qué porcentaje de financiación de fondos europeos tiene, que supongo que explicarán el incremento tan elevado que nos ha comentado que va a tener este plan. Gracias. Bien, sobre la primera pregunta, sobre si al no contemplar la prórroga la salida es una convocatoria. No, es que nosotros no contemplamos la prórroga porque lo que contemplamos es el acuerdo. Contemplamos el acuerdo. La prórroga siempre es una posibilidad, pero nosotros lo que contemplamos es el acuerdo. No contemplamos otra cosa. Y sobre si esto supone o no una convocatoria, yo solo me voy a remitir a las palabras del presidente por enésima vez, que le han hecho esta misma pregunta, creo que en el día de ayer, si no me falla la memoria, también relacionada con la aprobación o la prórroga de los presupuestos. Que estamos en lo que estamos hoy. Estamos en trabajar para controlar la incidencia. Estamos en una situación difícil. Estamos ocupándonos de trabajar por mejorar la situación de la comunidad. Y los que están en otras cosas, están en otras cosas, pero porque es que no tienen otras cosas en las que estar. Nosotros tenemos suficiente tarea con ocuparnos de esto como para estar pensando en convocar elecciones. Por tanto, esto no va a suceder. Y sobre el asunto de Renfe, esta misma semana, creo que es esta semana o la semana pasada, cuando he hablado con el consejero de Fomento a este respecto, me ha dicho que está trabajando todavía con Renfe, con el sistema de cruzar datos y asegurar la residencia y las condiciones para que los abonos sean efectivos en aquellos en los que queremos que sean efectivos. Esperamos tener una resolución de este asunto en breve, pero continúan en negociaciones y en tratos con Renfe. Y respecto a los fondos europeos, todavía nos ha producido la asignación total de los mismos. Saben ustedes que nosotros aspiramos a una cifra de asignación global de estos fondos. Y el Gobierno lo que está haciendo también es no solamente una asignación por comunidades autónomas, de las cuales no siempre estamos conformes, sino también una asignación por materia y por objetivos y por criterios. Con lo cual, el dinero que nos llega tiene también un destino muy específico, de acuerdo con unas bases y convocatorias también específicas. Cuando tengamos la asignación definitiva de estos fondos, sabremos cuáles de ellos se pudieran dirigir al área de sanidad, de servicios sociales o de educación. Y podremos concretar con más detalle esta respuesta. Nosotros lo que hoy planteamos tiene mucho que ver también con el escenario de partida que el proyecto de presupuestos para el año 2022 atisba. Y, por tanto, lo que nos permite desde ahí analizar en términos de senda financiera cuál va a ser la evolución de la inversión pública en esas tres materias que, desde el punto de vista del cálculo, nos permite detallar no solamente a nivel de asignación por materias, sino también por el destino específico dentro de cada una de ellas y también por grandes conceptos presupuestarios. Gracias. Preguntas en Salamanca con Ángel Benito, de La Gaceta. Cuando quieras, Ángel. Hola, buenos días. Yo quería preguntar si, al igual que planteó Extremadura ayer, la Junta se ha planteado recuperar las cuarentenas para vacunados que no tengan la variante Omicron. Y luego, esta mañana, finalmente, el Comité de Salud Pública decidió ampliar la vacunación en vez de los 50 años a partir de los 40 años. Y cambia de alguna manera eso el planteamiento de lo que comentaba el vicepresidente. Y, finalmente, esta noche, miles de salmantinos se van a juntar en la noche vieja universitaria, a pesar de que oficialmente está suspendida. No sé si desde la Junta se podría hacer un llamamiento a que no se formen esas aglomeraciones masivas, aunque será muy difícil de que no se produzcan. Muchas gracias. Bueno, sobre las cuarentenas. Sobre las cuarentenas, se está valorando, como ha sugerido hoy mismo el CDC, la extensión de las cuarentenas, no solo a quienes están infectados en contacto, que no estén en contacto con la variante Omicron, sino extenderlas en general. Insisto que esta es una de las recomendaciones que ha salido hoy del CDC y que se tienen que valorar a lo largo de estos días. Y es una de ellas. Sobre la extensión a la vacunación a mayores de 40 y no mayores de 50, no tenemos ningún problema. No nos va a superar un problema porque el ritmo de vacunación es exactamente el mismo. Y también tenemos que recordar que para la tercera dosis tienen que haber pasado seis meses. Por tanto, quienes están concretamente por debajo de mi edad, que yo soy del 16 del 6 y de 57, pues todos los demás aún no es su día. Tienen que esperar seis meses, por tanto. Tienen que… no va a suponer ningún problema y vamos a vacunar al mismo ritmo que hemos vacunado con anterioridad. Y sobre las recomendaciones o no a los ciudadanos, a los jóvenes en Salamanca, pues mi recomendación es que hagan caso a lo que dice su ayuntamiento, que hagan caso a lo que dice el sentido común y que hagan caso a lo que indica la situación. Yo creo que hay que tener sentido común. Pero creo que hay un importante despliegue policial en este respecto, que el ayuntamiento y también la delegación del gobierno han hecho un importante esfuerzo para evitar una estupidez. sería mejor no tener que recurrir a esto y que la población, pues tuviera, la población, los jóvenes en este caso, no se produjera. Y yo estoy seguro que si se produce va a ser una cosa marginal, porque yo estoy convencido que la inmensa mayoría de nuestra población y también la inmensa mayoría de nuestros jóvenes tiene bastante más sentido común que muchos de nosotros a menudo. ¿Alguna pregunta más? Al padre del presupuesto, como lo ha calificado su compañero, si también recomendaría, Tila, o se queda con el café. ¿Cuál es su opinión sobre la situación? Pues yo lo que recomiendo, lógicamente, es voluntad de acuerdo, de intentar acercar posturas. Tenemos un buen punto de partida, que es un buen presupuesto. A partir de ahí, pues ha habido unas demandas de algunos grupos políticos manifestados en enmiendas. También una respuesta por parte de los grupos que sustentan la acción del Gobierno. Creo que hoy las posturas están seguramente más cerca de lo que podía estar hace tres o cuatro meses. Pero también es cierto que el acuerdo nos ha producido y, por tanto, hay todavía escenario, tiempo y, por nuestra parte, mano tendida para intentar alcanzar acuerdos. Y también para buscar compromisos en los partidos de la oposición para respaldar este proyecto de presupuestos. Creo que sería bueno para nuestra comunidad autónoma que ese proyecto de presupuestos se pudiera respaldar. Intentaremos también el esfuerzo para convencer a esos grupos de que lo pudieran hacer porque es positivo para nuestra tierra. Pues aquí terminamos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.